Es una muy buena táctica, ¿no? Al principio, ¿no? Comentar en sitios donde puedes tener una mayor visibilidad cuando no tienes ganas de seguidores. Exacto, o sea, al principio, de hecho, comentar en publicaciones de personas que tienen 40.000, 50.000 o 60.000 seguidores, si añades algo de valor, va a ser muy fácil que tu comentario se posicione como uno de los primeros y ahí que la gente te empiece a seguir a ti solamente por eso. Claro, no, no, está claro. Y ahora que has hablado de que, curiosamente, este post que se viralizó tonto es porque polemizó, ¿no? Lo de polemizar es una táctica que tú recomiendas porque, claro, tú, yo que te conozco del bootcamp y demás, eres una persona majísima, no te veo polemizando en plan tocar las narices, vamos, como me gusta a mí. Yo últimamente es un tema sobre el cual he reflexionado mucho, o sea, a medida que yo he ido haciendo más bootcamps y que he ido trabajando con más personas, mi perspectiva sigue siendo la misma y es la siguiente que voy a explicar. Yo creo, y esto de hecho también Justin Wells lo defiende, que hay que ser polarizante. Pero para mí polarizante no es ser polémico, sino que es más bien no tener miedo. Yo creo que en redes sociales y no solo en LinkedIn, en redes sociales en general, le va bien a las personas que no tienen miedo. No tienen miedo de expresar su opinión de manera rotunda. No tienen miedo de compartir cosas con vulnerabilidad. No tienen miedo de exponerse. ¿Por qué? Porque al final, si tú piensas en todos los líderes y en los líderes de todas las épocas históricas, generalmente eran personas sin miedo y personas valientes. Y la gente se quiere identificar con ese tipo de personas y quieren seguir a ese tipo de personas. Entonces, para mí, al final, digamos que ser polarizante es más bien dar la cara, no tener miedo a mostrar lo que eres y no tener miedo a defender a capa y espada aquellas cosas con las que te identificas. Entonces, la polémica tiene una fama muy mala y para mí al final, de lo que me he dado cuenta, es que al final se trata más bien de no tener miedo con esas cosas que acabo de explicar. Claro. No, no, está bien. Yo creo que uno de los posts que hice, que me estuvieron contestando meses, que tampoco llegó muchísimo porque no tenía nada, pero fue por algo que expresé en mi opinión personal sobre un partido del Mundial que hubo, que un jugador le hizo el boca a boca a un compañero y lo salvó. Y todos como que era un héroe, o sea, el mayor héroe de la historia de Dinamarca. Yo dije, digo, yo alucino, digo, como la gente alucina por una cosa que es de sentido común, o sea, de intentar salvar a tu compañero si sabes hacerlo. Bueno, me pusieron todo el mundo que era un, vamos, me estuvieron poniendo acá dos meses, ¿eh? De cómo decía eso, y yo digo, vamos a ver, digo, yo he dicho que si estoy jugando a algo y veo a mi compañero, pues normal que vaya allí, pero no significa que sea un héroe. Es la responsabilidad mínima, o sea, te corresponde como ciudadano hacerlo, igual que si hay un accidente, no puedes dejar a ir a la persona muriéndose, pero sí. Eso es el claro ejemplo de eso, o sea, tu intención al final no era ser polémico, o sea, tu intención era defender tu opinión y eso es lo que tú crees. Y ese tipo de cosas siempre funcionan muy bien porque justamente pocas personas se atreven a alzar la voz para defender ese tipo de opiniones. ¿Tú crees que a la gente le encanta corregir? Porque es una forma, yo sé de muchos que lo hacen a posta, yo qué sé, ponen ahí un titular y ponen una falta horrible y todo el mundo, no sé qué. Y comentar, comentar, comentar y creces, pero vamos, porque sé que es una manera, yo no lo hago, bueno, a veces no lo hago, pero sé de gente que lo hace y le ha funcionado. A ver, a mí me han dado cátedra sobre todas las cosas en la vida, o sea, el otro día también sobre una publicación del trabajo remoto, que cómo estaba sentada así, y yo a ver. Y luego ya había gente que decía que cómo estaba sentada así, que en la oficina nunca me sentaría así, y yo a ver, tú cuando vas a la oficina no te levantas a tomarte un café, o sea, estás todo el día sentado con el espacio entre tus ojos y la pantalla absolutamente milimetrado y con la silla y todo bien, no, o sea, la realidad es que tú te puedes sentar mal en tu casa y te puedes sentar mal en la oficina. Entonces sí, creo que sí que está ese afán por querer corregir y por querer dar cátedra y clases a los demás. De hecho, el otro día en la entrevista de Oriol Roda, luego salió y lo dijo él, que él se había comprado una mesa elevadora y ahora él casi todas las entrevistas o cosas trabajaba muchísimo tiempo de pie. O sea, te permite estar de pie para hablar del movimiento, porque hablamos mucho del movimiento y de la importancia del ejercicio físico, y era eso, con lo cual, y conozco a muchos que he entrevistado que están de pie, porque eso la tendencia es estar ocho horas sentado, puedes tener mucho sillón de gamer, pero vamos, yo ahora mismo tengo las piernas cruzadas, o sea, no me veo, pero... Esas mesas son súper guays, en mi oficina las tenemos y son muy chulas, ¿qué pasa? Que también te cansas, o sea, es como todo un ejercicio, las primeras reuniones que yo hice de pie sí que es algo que cansa bastante, o sea, hay que acostumbrarse. Vale.